En vivo solo soy un horizonte falto de palabras Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Si no estás junto a mi centro En un mundo se faltaba de mi vida Por otro lado mi sufrí, por otro lado Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Y en las sombrantes conciestros me grababa mi vida Te falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, me mando una noche para mí, me te iluminaba para mí, por mí, por mí, por mí. Te iluminaba para mí, por 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 mí, ¡Gracias! ¡Gracias!